Improvisando. Disfrute conocimiento y cultura con Román Yosinski. Bien y gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Es un nuevo viernes, quiere decir, es un nuevo Improvisando. Hoy vamos a compartir con las hijas de Toni y Ana Carlota. ¡Esa es la mejor presentación! Ambas son muy queridas, admiradas por la inmensa mayoría de los venezolanos. Una, no voy a entrar en detalles, si la mayor o la menor, no voy a entrar en detalles. Una, ucavista, comunicadora social, exploradora de los lugares más emblemáticos de nuestra Venezuela, conductora de programas de radio, de televisión, escritora, una mujer, como ha dicho, cito, sembrada en Venezuela. Ahora youtuber, Valentina Quintero. Valentina, bienvenida. Yo soy la menor. La otra simbata, ya vas a empezar. Ya empezaron las rencillas. La otra historiadora, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, ha sido directora de la Academia Nacional de la Historia, la sabia Inés Quintero. Inés, qué gusto saludarte. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estamos las hermanitas. Las hermanitas Quintero Montiel. ¿Qué es la familia para ustedes? La felicidad. La felicidad mayúscula. Nosotros, ¿verdad?, tuvimos una vida familiar extraordinaria. Aunque nuestros hijos dicen que nosotros nos hemos metido en una cova y que nosotros... Pero, ¿verdad? Yo no tengo... Bueno, entre otras cosas, Valentina y yo, en todos estos años que hemos transcurrido de vida, jamás hemos tenido ni un sí ni un no. ¿Tú puedes creer eso? ¿De verdad? Pero insólito. Eso es verdad. Eso es verdad. Nosotros, si hubo algo que fue norma en la familia y que se nos inculcó desde la más tierna infancia, fue la unión entre nosotros. Y eso es algo que hemos conservado hasta el sol de hoy. Nosotros somos cinco hermanos y nosotros siempre, siempre, siempre hemos sido y seguimos siendo muy unidos. Y Inés, mi hermana y yo, nos llevamos nada más que 12 días, o sea, pasamos como 15 días con la misma edad. Mi mamá siempre quiso que fuéramos broches y, bueno, prácticamente es lo que somos. Pero siempre compartimos cuarto, siempre compartimos ropa y ya de adultas, ya grandes, grandes, hemos vivido juntas como cinco veces porque nos divorciamos a la vez y entonces vivimos juntas, nos divorciamos otra vez a la vez, vivimos juntas en el tránsito entre que llega un centro de administraciones, vivimos juntas, nuestros hijos son hermanos. Se criaron como hermanos y viven como hermanos. Sí. Pero sobre todo la vida familiar, nosotros somos cinco hermanos, mi papá y mi mamá, y nosotros hablábamos de los siete, o sea, no se hablaba de la... Bueno, los siete, ¿y quiénes son los siete? Las únicas discordias que sí había, por supuesto, era por la punta de la red, ¿no? Sí. O por la ventana del carro. Pero de resto, ah, bueno, y por los muslos de pollo, porque éramos cinco y ya dos muslos. Así también, ah, claro. Eso es clásico. Claro. Pero, verdad, fue una vida familiar, o sea, bueno, y además nos mudamos mucho. Sí. Yo también tenía, o sea, mudanza, mudanza y mudanza. Nómadas. Claro, pero, verdad que, y bueno, y los viajes en familia, todo este frenesí viajero de Valentina, tiene que ver con una práctica, o sea, para nosotros era impensable quedarnos sosegados, serenos en la casa en vacaciones. O sea, mi papá ha inventado, nosotros recorrimos gran parte de Venezuela, los siete, pero no era que íbamos para allá, para cerquita, no, para Maracaibo, para Caribe, para Mérida, o sea, porque era parte de la vida familiar. Antes de presentar formalmente al maestro Miguel Delgado de Estevez, aquí no hay siete, hay seis personas, ¿quiénes están en esa forma? Falta mi mamá, que fue la que tomó la foto. ¿Por eso? ¿Quiénes están allí? Antonio, mi hermano, que es el menor, que es el único que ha tenido conflictos con su vida, porque él nació el mismo día que mi papá, y entonces él dijo que nunca le habían celebrado el cumpleaños. Y parece que era verdad. Pero Antonio es artista. Haciendo historia. Antonio es artista, creativo, diseñador, ¿verdad? Es el artista de la familia. Siempre. Después está Susana. Susana, mi hermana, la mayor, Susana, mi hermana, es brava. Sí. Pero también... La mayor es este, ¿no? La mayor. Chiste de músico. Qué básico. Pero eso lo entiende él, eso lo entiendes tú, y bueno, y no sé. Pero Susana tiene otra partícula de Susana, si era categórica. Pero Susana fue, de nosotras, la deportista. Naraba. Cruzaba el orinoco y ganaba. Cruzaba el orinoco y ganaba. Y ella trató, cuando ella vivió en los Estados Unidos, y regresó, incorporarnos a la actividad deportiva, a Valentina sin ningún éxito. Por eso ha sido, ¿por qué no empiezan a jugar tenis? Y Valentina y yo íbamos a jugar tenis y suas, suas, suas. Como que si fuésemos, bueno, de estas, las tenistas rusas, y no había manera. Pero además, cuando el maestro, el profesor, el entrenador pretendía que jugáramos con la pared, no sé, señor, nosotros queremos jugar tenis. Venus y Serena, Quintero. Total, las hermanitas. Nos votó. Sí, sí, no, no. Miguel, ¿ves cómo le brillan los ojos cuando ven la foto de la familia? No, no, no. Por supuesto. Y esta, bueno, esta que está al lado de mi papá, que siempre fui la preferida de mi papá. Sí. Soy yo. Y necesita la más bonita, todo. O sea, gracias a Dios, yo me enteré de eso cuando ya yo era grande, muy grande. Y fíjate, ni siquiera eso hizo que nosotras tuviéramos ninguna rencilla por eso. Yo sabía que, bueno, querida. Y ahí estás, melena rotunda. O sea, yo creo que nunca habías tenido la melena tan larga como la. No, ahí teníamos, Inés, como 12, 13, 14, 15, así. Ah, pues es la otra. Y Cristóbal, mi hermano, esa debe ser la única foto en la que Cristóbal, mi hermano, parece buenmosísimo. Sí, está guapo con sus bigotes. Está guapo con sus bigotes, sus lentes, no sé qué. Cristóbal, mi hermano, es ingeniero de minas. Y fue siempre el que nosotros quisimos que estuviera interno. ¿Por qué? Para que no nos perturbara la existencia. ¿Tan así? ¿Y esa foto? Esas son Valentina y Arianita tan primorosas. Esa era la época de Ariana tendría como tres años, una cosa así. Un poco más. Quizá un poquito más. Sí, cuatro, cinco, no sé, por ahí. Pero yo estaba divorciada, trabajaba en la biblioteca una vez más. Trabajaba en la biblioteca nacional. Ustedes han tenido una suerte de tic nervioso, ¿no? Con lo de los divorcios. No, no, eso se llama tic. Pasaba. Eso se llama superar situaciones. Pasaba muchísimo trabajo y todo. Estábamos viviendo juntas. Estábamos viviendo juntas probablemente. Y todo lo que hacía era para, ¿sabes? Para que Ariana estuviera bien, ¿sabes? La típica madre de su cuenta. De las entrevistas de los improvisando más coloridos que hemos tenido. Cómo no hay una policía. Habla de este momento de tu vida, Valentina. Esta chaqueta amarilla, intensa. Yo te lo voy a explicar. Por favor. Ok. Yo decidí dejarme las canas, ¿no? Entonces, yo tengo que ser notoria. O sea, es decir. Ya no el cabello. Exacto. Para que, o sea, que digan, ay, pero qué, qué cool esa señora, qué extravagante. Hermanita, los colorinchas son antes de las canas. Eso es verdad. Pero ahorita lo he acentuado. Regresé a eso porque yo quiero que digan, qué extrafalaria esa señora. Y no, ay, mira la viejita. Entonces, ha sido estupendo. Si van a voltear a verme. Es por eso. Porque qué extrafalaria. Y ha resultado. El otro día yo andaba caminando por la Universidad Católica en una pinta similar. Y subimos a un piso no sé qué. Y dice una señora, una imparcial que estaba. Y dice, ay, yo veía a una señora muy extrafalaria caminando por el jardín. Y yo dije, yo creo que es Valentina Quintero. Y yo dije, lo logré. Lo logré. Esa era la meta. Esa era la meta. Y ahí está. Inés, cuando ves a Valentina en sus programas o la escuchas hablar de Venezuela. Valentina, cuando escuchas una entrevista con Inés hablando de la historia de Venezuela, ¿qué sienten una por otra? Entonces, ¿sabes que a mí me da mucha risa? Porque nosotros somos mutuamente fans categóricas. A mí, por ejemplo, me preguntan una pregunta muy cómoda. Bueno, profesora, ¿usted qué piensa de las mujeres que han hecho historia? ¿Cuál sería su referente? Mi hermana Valentina. Pero sin duda. Sobre todo porque, bueno, ahí no es un tema de fanatismo ni de solidaridad. Es que, verdad, yo pienso que lo que ha hecho Valentina es extraordinario y tiene un lugar en la historia. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de culebra. Cuando a mí me dicen, bueno, la hermana Valentina sí y con mucho gusto y a mucha honra. O sea, esa culebra es que, bueno, no, 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 no. No resta suma. Pero, claro, además. Yo me derrito con Inés, mi hermana, la historiadora, la sabia. Yo no hablo de ella, sino como la historiadora, la sabia. Y cada vez que yo quiero saber una verdad absoluta sobre algo en Venezuela, yo llamo a Inés. Y lo que ella dice, eso es. Y yo lo tomo como un acto de fe donde no, eso no se discute. Es un dogma. Sin fanatismo. Sí, y cuando yo logro que mi hermanita participe con nosotros, o sea, conmigo en el programa para cualquier cosa, bueno, eso puede ser la gloria infinita de los cielos, que estemos juntas. Y nosotros hicimos la otra vez una presentación, que es la única vez que lo hemos hecho en Esmercedor. De trabajar juntas, de presentar algo juntas. Nos pidieron presentar algo juntas, de mujeres, y entonces yo contaba historias de mujeres, ¿sabes? Mujeres vivas actuales. Mujeres vivas actuales. Inés, mi hermana, las contaba de mujeres en la historia. Y fue bellísimo, porque además es insólito. Nunca, nunca habíamos hecho ninguna cosa juntas. Y era como que siempre. Y además, no ensayamos ni pusimos... Ah, no, claro. Claro, nosotros nos pusimos de acuerdo. Bueno, mira, yo me voy a encargar de esto. Hacemos unos puentes y fue absolutamente fluido. Además, grato, simpático. Y nosotras mismas nos sorprendimos. Bueno, es que no es poca cosa. Tenemos casi 70 años compartiendo la vida. Si no nos entendemos a estas alturas, o sea, ¿para qué no? Oye, Valentina y Inés, ¿recuerdan algún viaje memorable? Uno que esté fresco en la memoria de ambas. ¿Cuál puede ser ese viaje? El primer viaje a Mérida. A ver, a ver, a ver, ¿por qué te ríes, Valentina? No, porque yo creía que en el Mercedes iba a decir el de Canaima. Ah, no. No, ¿por qué uno y otro? A ver, ¿por qué el de Mérida y por qué el de Canaima? No, es que los dos son memorables. Pero el de Mérida tiene la particularidad. Ah, sí, claro. Cuando fuimos divorciados los tres. Claro, claro. ¿Y nosotros los tres? Antonio José, mi hermano, Valentina y yo, estábamos los tres recién divorciados. Era una Navidad. Andamos con nuestra ristre muchacho. Bueno, Valentina con su única hija. Yo con mis dos hijos. Y Antonio José, con su hija, en un mismo carro, todos felices, cantando, compartiendo. No vamos a dar detalles de las irresponsabilidades que cometimos. En cuanto a canto. No, no, en cuanto a canto siempre. Pero eso, fue un viaje, ¿verdad? De una gozadera. Porque, bueno, andábamos, y con los juguetes del niño Jesús escondido, porque teníamos muchachitos chiquitos. ¿Verdad que fue una experiencia muy sabrosa? Además, cuando llegamos a la posada, nadie entendía cuál era el tipo de combinación, porque las niñas dormíamos en un cuarto y los varones en el otro. Y entonces era, o sea, un conjunto heterodoxo de ocupación. ¿Y el de Canaima? Bueno, el de Canaima, porque hasta el sol de hoy, Inés, mi hermana me lo saca, nos fuimos para Canaima. Inés, mi hermana, y yo, con Ariana, mi hija, mi única hija, y con el hijo menor de Inés Mercedes, y nos llevamos a la hija de Antonio. Entonces, éramos los cinco, y la organizadora del viaje fui yo. Bueno, claro. Y, claro, era la primera vez que iban ellos a Canaima. No, al Canaima no, al Salto Ángel. Al Salto Ángel, es verdad. Fuimos al Salto Ángel felices, fuimos al Salto Ángel felices, y yo siempre he dicho, una máxima, que sigo diciendo, que es mejor viajar con la guía de Valentina que con Valentina. Porque Valentina siempre anda apurada y frenética y tiene cosas que hacer. Y yo, como soy historiadora, estoy más. Más en contemplación. No, además, eso pasó. Eso pasó. Pues, bueno, nosotros fuimos al Salto Ángel felices, llegamos, dormimos al pie del Salto Ángel, subimos, cha, 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 cha. Llegamos, nos bañamos en la poza del Salto Ángel, guaj, guaj, guaj. Salimos de allí, cogimos el bote, cha, 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 cha. Y en la noche yo estaba durmiendo en mi casa. Y yo decía, esto no hay, no, no. No, esto no es. No, no, no. Tú no puedes bañarte en la poza del Salto Ángel y esa noche dormir en tu cama. No, 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 eso no corresponde. Pues, bueno, esos son los desencuentros que hemos tenido mi hermanita y yo. Además, esa vez estábamos en el campamento Ucaima, que es el que a nosotros nos encanta porque es arriba, súper rústico, no sé qué. Y a Inés la atacó. ¿Un oso hormiguero? Un oso hormiguero. Estaba en el campamento, se le montó encima así y Negritaba, ay, ay. ¿Cómo ataca a un oso hormiguero? Bueno, él no la atacó, él la quería saludar. No, 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 no. Para Valentina un saludo. No, 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 me atacó, o sea, se abalanzó o a lo mejor me estaba seduciendo, no sé. Pero en cualquier caso. Claro, porque la versión pavo real uno entiende. Con la uña esa. Y con la uña, aquí tengo la herida. Sí. Aquí tengo la herida. Le clavó la uña, sí. Sí, sí. Hasta que llegó, bueno, la gente del lugar y lo tranquilizó. Alejandro me lo jalaba al oso por las patas. Pero sí, eso fue un encuentro con la naturaleza un poco próximo, cercano. Vamos a ir a la pausa. Al regreso de este encuentro, este muy particular con Valentina y con Inés Quintero, con el maestro Miguel Delgado Esteve, bueno, vamos a usar nuestra maleta, vamos a usar la guitarra del maestro y muchas más anécdotas. Este es nuestro improvisando por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Estamos con nuestro improvisando de esta semana. Hoy como invitadas, las hermanas Valentina e Inés Quintero con el maestro Miguel Delgado Esteve. Yo quisiera incorporar, comenzando esta segunda parte de nuestro programa, este audio que de seguro, por supuesto, la van a reconocer de inmediato, pero me encanta compartirlo además. Yo coloco a Valentina y a Inés desde que éramos unas niñitas, porque nuestros papás eran amiguísimos, pero nunca fuimos amigas. Resulta que Andrina, mi hija, se cambia de un colegio a otro para el San Ignacio, en quinto grado, y se hace, no amiga, hermana de Ariana, la hija de Valentina. Y a partir de ese momento, Valentina y yo nos convertimos en nuestras primitas. Bueno, las primitas, como nos conocen en todos lados, una herencia maravillosa, donde ella decidió quedarse conmigo como prima, y no con su primo, que era mi primer ex marido. Chica. Y estas hermanas Quintero tienen lo mismo que tenían sus papás, Tonia y Ana Carlota, que tiene Ana Carlota. Que es una calidad humana, una franqueza, una espontaneidad, un afecto cierto, una solidaridad, y además nos divertimos, gozamos, hablamos de todo, volvemos a hablar de todo, todo se nos olvida. Nos volvemos a hacer unos cuentos que nunca nos habíamos contado. Siempre que nos encontramos es como una fiesta, como una cosa rica, o como algo muy intenso. Con ella se viven todos los matices de la vida, pero sobre todo el afecto, el afecto ese de verdad, el que es para siempre. Yo las amo a las dos, mis primitas amadas, son lo máximo. Pero yo no puedo dejar de ver a las flores como mi jefa, siempre la llamaré así, aunque me diga, Román, deja de llamar a mi jefa, porque lo paso mucho tiempo. Pero ustedes tienen con María Fernanda, con Elizabeth Fuentes, con la Provencial y como una peña muy rica, ¿no? ¡Deliciosa! ¡La peña! ¡La peña! Claro. No, sí, ¿verdad? Que, bueno, nosotras tenemos eso, esas amigas comunes, y las amigas de cada quien que son a la vez amigas comunes, ¿no? Por ejemplo, Valentina tiene su amiga histórica del alma de toda la vida, que es Titita, que está afuera, y yo llamo a Titita en función de que, bueno, de que yo soy la hermana de Valentina, y ella es la amiga de Valentina, y yo llamo, mira, Titita, tú me puedes, por favor, comprar, o sea, y te vas a ir a tu casa. O sea, todo es, o sea, es totalmente transitivo, ¿no? Transferible. Hay leyes que no son transitivas y transferibles, en el caso de las amistades entre nosotros, y exactamente lo mismo con mis amigas y Valentina, ¿no? Entonces, eso es, pero con, o sea, eso es una relación, ¿verdad?, de eso que decía María Fernanda, tan bella, es de cercanía absoluta. O sea, allí no hay diferencias, y bueno, y ella tuvo un accidente, un accidente en su vida, que fue casarse con un primo de nosotros, pero eso nos compartió la existencia a partir de... Y es muy cómico porque, de verdad... No fue pérdida total. No, porque nosotros nunca fuimos cercanas de ese su primer ex marido, que era de verdad primo nuestro. O sea, nosotros nos encontramos con María Fernanda, tal como ella está diciendo, y nosotros somos recontra superamigas porque la amistad entre las mujeres es de secretos, de cercanía, además de contárnoslo todo. De complicidad. De la intimidad, de complicidad. O sea, los varones hablan o de negocios o de deportes. O de carro. Sí, esas cosas. Si a ti se te ocurre decirle a un grupo de amigos que están jugando dominó, lo que sea, oye, vale, tú sabes que he estado medio deprimido porque mi esposa ahora por la mañana... ¡Ooooh! Tú eres hombre. Entre nosotras, ese es el tema. O sea, hay temas como, por ejemplo, estar sentadas así y decir, tú tienes un hijo preferido, normal. Y se habla. Bueno, las que tienen varios. Claro. Y yo no, porque bueno, yo tengo nada más. Pero, ¿sabes? Es una cosa normal de hablar. O el otro día hubo una discusión extraordinaria. Nosotros tenemos 40 años siendo amigas y hubo una discusión sobre la prioridad en la vida. La prioridad de cada una. Y fue extraordinario porque para una era los hijos, para mí era el trabajo, para otra era su marido, para otra era ella misma. Fue maravilloso. ¿Para ti es la prioridad? No, la prioridad es historia, 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 historia. Pero no por trabajo, sino por pasión, por felicidad, por entusiasmo. Pero ese ámbito de profundidad existencial se va acompañado también de la frivolidad absoluta, por ejemplo. ¿Y qué te vas a poner? Eso es rango esencial, por ejemplo. Cada vez que uno tiene... Mira, a ver, perdona que te interrumpa, porque yo estoy escuchándolas a ustedes y estoy, pero, por supuesto, reunirse con las hermanitas Quintero realmente es un placer o trabajar con ellas, como lo hemos hecho. Y que coincidan las agendas es una bendición. Es una bendición. Eso sí. Pero realmente ese grupo de ustedes, eso es sentirte en una ginecocracia. ¿Por qué? Porque ellas son cómplices absolutos. Aparte que no dijeron que es María Fernanda Flores quien la hubiera. Sí, la de María Fernanda Flores. No lo dijeron. Yo dije María Fernanda. Yo dije Flores, ellas dijeron María Fernanda. Miren, si no logras conectar... No, pero yo creo que la gente no lo conectó. María Fernanda Flores que hace que mujeres tan ociosas, junto con Elizabeth Fuentes y Cela Provenzali, que son las otras de este combo. Además, vamos a almorzar juntas hoy. Sí, vamos a almorzar juntas hoy. ¿Dónde van a ir para comer? No, en la casa de Dora. Además, vamos a ir a comprar una tela, vamos a ir a hacer una costurera, vamos a buscar un disfraz que necesito para mi nieto. O sea, ¿sabes? Es lo que está diciendo en Mercedes. La frivolidad junto con la intensidad. Y siempre, siempre... Pero que se puede ser frívolo, pero no superficial. También. Hay frivolidades que también... Pero también podemos ser superficiales. O sea, Miguel te menciona casi todas las semanas en el improvisando, casi. Sí. Y la verdad, no para hablar muy bien de tu canto, debo decirlo, debo ser muy honesto, no para hablar bien de tu canto. Siempre hace referencia a Viajera del Río. Sí, obviamente. Es la única que me sé y cuando los veo. Mira, podíamos después escuchar un pedacito de Viajera del Río o de Sabana, pero alguien me dijo que ustedes podían declamar juntas... Sí, niño. Es verdad. El pájaro herido. Pero total. Por favor. Pueden complacernos. Claro. Y Miguel lo musicaliza. ¿Puedo hacer una...? Sí, pero óyeme una cosa. ¿Esto está en video? Esto está en video, claro. Audio y video. Óyeme, nosotros, no importa que no tengamos micrófono, nosotros nos tenemos que parar a hacerlo. Así es. ¿Y cómo hacen con el micrófono que tienen? Bueno, también lo vamos a hacer. No, este, el que tengo en la mano, el que tengo en la mano. Yo ayudo, yo ayudo. Yo me paro también. No, no, está bien. ¿Seguro? Ok, vamos a hacer. Entonces yo arranco con la música y ustedes siguen, ok. A ver. El pájaro herido. El pájaro. Asomó la cabeza entre la fronda para iniciar su vuelo matutino. Pero el niño hirióle con la onda y fue a caer el pájaro al camino. Aleteaba el pasto. Al descubrirme se picoteó la herida sobre el pecho. El ser alado parecía decirme con su mirada, mira qué me han hecho. Cuando a la noche habíame dormido entre las mantas del humilde lecho, cruzó en mi sueño el pajarito herido con la cabeza triste sobre el pecho. ¡Qué belleza! ¿Y quién te diseñó eso? ¿Quién le enseñó eso? ¡Es en el colegio! ¡No, y en el Mercedes, mi mamá! ¡Fue Ana Carlota! Te dijeron que cuando decidiste dejarte las canas, el parecido con Ana Carlota es espeluznante. Yo se lo dije. A mí me da mucha risa porque como Valentina y yo no tenemos ni un sí ni un no, yo por supuesto no me he metido con su broma de las canas, que ya sabes, a su cana, perfecto. Pero yo la beso porque está hablando con mi mamá. Pero no por el padre, sino por el padre. Sí, claro. No total. Es el mismo copete impresionante. Mira, ¿por qué te dejaste las canas? Mira, yo salí de la esclavitud del matrimonio. Yo salí de la esclavitud del horario, que por eso me salí de aquí de la radio. O sea, ¿cómo no voy a salir de una esclavitud tan sonsa y tan que solamente depende de mí como el tinte? ¿Queda cuánto hay que teñirse, teñarse el cabello? Yo tenía tantas canas que cada 12 días era esa desgracia. Entonces, yo ahorita me siento... Miguel no tiene ese problema. No, yo cuando me veo, yo digo, es que yo soy en este momento absolutamente de verdad. O sea, yo tengo la cabeza blanca, me dejo la cabeza blanca. Y yo tengo la autoestima también puesta. Que yo nunca me he sentido tan primorosa, tan luminosa, tan bella como en este momento. Entonces, tú sabes cómo es la gente de intrépita en las redes. Ay, mía, bueno, es que te da una esclavitud de las canas. Entonces, yo le digo, ¿sabes? No hay nada que vaya a hacer que yo me vuelva a pintar el pelo. A la conquista se le ocurrió decirme, bueno, ¿sabes? ¿Y qué pasa si no me gusta? No sé, ¿sabes? Entonces, yo le dije, mira, si para ti es más importante lo que yo tengo sobre la cabeza, que en la cabeza yo no necesito nada contigo. O sea, claro. Paseando una vez por el malecón, paseando una vez por el malecón, estaciando me quedé. Al ver una flor perfumando el río, Era angelical, como el azar, y corría y corría. Buscando el horizonte, se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago, para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años, y el arcano tiempo la lejos de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón, para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Sigue hablando mal de Valentina. Sigue hablando mal de Valentina. No se te ha olvidado, mamá. ¿Y quién ha dicho? Béstia, Miguel Efraín. Pero Miguel, poco la cante, se burla de nosotros. ¿Quién, yo? Sí. No. Tú. Porque si es que desafinamos, igual. Que desafinamos, afinamos. O sea, ¿te acuerdas? Cantando la tarde gris y el cielo azul. Fueron testigos. Pero no puede ser que desafinen igual. Pues sí. Sí, porque no las aprendimos igual. No, pero te voy a decir, para completar el tema de las canas y la conquista, yo después fui un poco más suave y le dije... Edulcoraste, edulcoraste. Edulcoré y le dije, mira, nosotros a esta edad, Alfredo tiene 75, yo voy a cumplir 70 en junio, le dije, nosotros nos tenemos que apoyar. Entonces tú me tienes que apoyar en mis decisiones. Y entonces, bueno, es verdad y ya, la cordialidad y ya y todo. Alicia te apoya, Miguel. A mí, sí, totalmente. En todo lo que... Pero también, por supuesto, es una hipercrítica también cuando algunas cosas que no he hecho, sobre todo las que no hago. Este, porque las que hago, a ella le parece que todo está bien. No, Alicia es cómplice, ella es cómplice, ella es cómplice mía, pero de verdad ella me reclama más las cosas que no hago que las cosas que hago. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué dejaste de hacer esto? La reunión que te pedí, es porque quiero hablar con eso, tú como mi psiquiatra favorita. Mentira, es otra cosa. Ah, ok. No, nos asustamos todos. Se debió de en algún momento. Es que nosotros, bueno, la gente recuerda que hicimos durante 15 años, Valentina y yo hicimos cuentos de camino. Y luego, mi hermanita, en la historia de Rala Sabia, hizo unos micros que se llamaban, era para meterse con nosotros, Valentina, que se llama, no es cuento, es historia. Claro, porque es verdad, no es cuento. Ellos echaban cuentos, ellos echaban historias, que hay una diferencia entre una cosa y otra. No es que una sea mejor y otra peor, pero una es de verdad y otra es cuento. No, el cuento, porque ninguno de los cuentos de nosotros eran mentiras. Claro, pero eran cuento. Bueno, pero no importaba si eran mentiras. Pero no, Miguel hizo la musicalización de no es cuento. De no es cuento de historia, sí. Son Valentina Quintero y Nes Quintero, el maestro Miguel Delgado Esteves. Antes se habló de viaje, el de Canaima y el de Medio. No piensen en viaje, piensen en maletas. Es una de las cosas que uno piensa. Tenemos una maleta. Dijiste juguetes también en algún momento, creo que cuando hablamos de Ariana. A partir de las próximas semanas vamos a pedir a nuestros invitados que vayan llenando esta maleta con algo, que no van a comprar, que sencillamente van a traer de su casa y que nos va a servir de insumo. Producción, bueno, colocó algunos elementos en esa maleta. Por ejemplo, estuvo Claudio Nazo por acá y tomó, ¿qué fue lo que tomó Claudio? Un mortero. El mortero, el mortero. Y habló de la... ¿Hay algo que les llame la atención de esa maleta y por qué? ¿Potingues? ¿Es un potingues? No. ¿Es un vasito? ¿No hay potingues? ¿Potingues no? ¿Qué es eso? ¿Potingues cremita? Claro, cremita. Claro, eso es infaltable en una maleta, un potingues. Bueno, si fuera por visita, estaría esta maleta llena de potingues. Con sus 12 años. ¿No? No veo, que no veo. ¿Un walkie-talkie? Un walkie-talkie. ¿Un walkie-talkie? Y funciona. Ah, no. ¿Por qué walkie-talkie? ¿Por qué tomaste el walkie-talkie? Yo te voy a decir por qué. Es más, vamos a ver si funciona. Creo que tiene pila. Mira, cada vez que yo estoy con mi nieto Río, a mí me da una angustia que se me pierda. Entonces, y él, bueno, Río no tiene teléfono. Este no tiene pila. Entonces, me parece buenísimo un walkie-talkie. Porque imagínate que nosotros estemos como por la casa y entonces, Río, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Río, Río. Cambio. Cambio, cambio, cambio. 10, 4. Y entonces, lo único que tiene que hacer es darle a esto. Y no, walkie-talkie. Walkie-talkie. Para jugar con mi nieto Río. Es que me parece una ricura. Y Río habla clarísimo. No, es que no se hable más. Walkie-talkie. Y tú, fíjate, hay tazas de peltre, hay una moneda de chocolate, hay libros de historia, hay libros en inglés y en español. Hay una foto linda de Caracas. Hay monedas de chocolate. Un álbum de... ¿La quieres? ¿La quieres? ¿Pero quieres comerte la moneda de chocolate? No, de todas. Esos son unos lentes de sol. Esto es una lente de sol. Mira, esta es una chapa que dice yo estuve presente en el encendido de la Cruz de la Ávila cuando la Cruz de la Ávila se encendía el primero de diciembre. ¡Ahí es! ¡No se hable más! ¡No se hable más! ¡No se hable más! Unos lentes, unos lentes de sol. No, Inés Mercedes, estelares. No, chico. Mira, más combina. ¡Combina! Para que no se lo ponga la otra. Eso es una máxima. ¿La otra quién es tu hermana? No, cualquiera. Cualquiera que venga a este espacio. Mira, nosotros en la casa, a ti te traían desde una media, un zarcillo, una camisa, y tú, ¡guau, guau! Te lo ponías de inmediato. Y mi mamá decía, para que no se lo ponga la otra. La otra es un genérico. Sí, exacto. Pero es la otra. Entonces ya, yo me puse para que no se lo ponga la otra. Valentina, hace nada hablabas de tu edad. ¿Te preocupa? ¿Te ves? ¿Te paseas por la idea de verte en cinco, en diez años? ¿Qué estarás haciendo? ¿O no? Yo jamás me he planteado, o sea, he pensado en futuro. O sea, esa cosa de la gente que planifica. ¿Sabes? Cuando tú te reúnes con una gente de estas que sabe cosas, y entonces te dice, bueno, la planificación, las metas a corto, mediano y largo plazo. No me interesa. O sea, a mí me dicen para una cita, tú podrás estar, dar una charla en diciembre. Yo, ¿en diciembre? O sea, ¿qué te pasa? No sé qué voy a hacer mañana. ¿Cómo que en diciembre? O sea, si yo puedo armar un plan. Una de mis mortificaciones con las citas es que de repente yo me comprometa a una cosa y me salga un viaje. Porque yo voy a hacer el viaje. O sea, yo no voy a hacer eso a lo que me comprometí. Entonces, cuando a mí me llaman para algo, yo digo, o sea, llámame como, si es el jueves, llámame el lunes. ¿Y en tu caso, Inés? No, yo no tampoco estando así con una angustia. Yo tengo el retrovisor más hacia atrás. Claro, por eso lo digo. Por eso lo pregunto. Totalmente distinto. Claro, pero de dos maneras es exactamente así. O sea, yo, la única cosa que yo puedo planificar es la escritura, ¿no? O sea, bueno, esto que estoy escribiendo me interesa, pero no es así con un tema de frenesí de que se tiene que estar aquí para mañana, por lo que yo decía antes. Un historiador que se respete no puede estar curado. O sea, que eso no es como los periodistas que andan con una angustia con los... No, yo ando tipo tranquila y, verdad, yo soy la negación del estrés. O sea, yo, para estresarme, o sea, tiene que ser... Nada, yo estoy tipo tranquilo, tengo un optimismo irreductible. Entonces yo, no, 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 eso no es así. Inés. Y eso es ingenuidad. No, para nada. No, a ver, ¿por qué? Convicción. 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 O sea, yo estoy convencida de que todo. Mira, mi amor, ¿cuál fue el último libro? Porque yo me he leído todos los libros de Inés. No, bueno, el último es el de No es Cuento de Historia, la colección de los textos. Ah, ok, de los textos. Claro, y entonces, bueno, lo que pasa es que hay temas de problemas con el mercado editorial en Venezuela. Ah, claro. No lo había dado cuenta. Entonces está difícil, pero nada, ahí estoy escribiendo otras cositas, pero más comestibles. Por cierto, deberíamos llamar a Masparrote pronto otra vez para hablar de las editoriales y de los libros de texto del colegio. Oye. Mira, una, Inés Mercedes, cada vez que ella emprende un proyecto, es un, o sea, ella hace una investigación y esa investigación va a ser algo que va a durar dos años, cuatro años, cinco años. No hay nada que tú hagas como periodista que pueda durar todo eso. Porque ya está, ya no existe. O sea, ya nadie le importa. Claro. Ya eso pasó. Claro. ¿Ves? Entonces Inés siempre está, eso, la historia no prescribe y ya. O sea, si yo estoy con mi canal de YouTube y yo voy a hacer un programa y eso tiene que salir. O sea, ya va dentro de cinco años. O sea, ¿qué te pasa? ¿A quién le interesa eso dentro de cinco años? Es la razón por la que tu vida se actualizaba permanentemente. Entonces es extraordinario eso que está diciendo Inés mi hermana, es así el evangelio, de verdad. Ella está serena porque ella se ocupa de lo que ya pasó y lo investiga. Sí, exacto. Claro, por ejemplo, el otro día estábamos, o sea, aparecieron las pulanas ruinas del Balbarte de la Guayra. Entonces yo fui, fui a ver mis ruinas, tal. Va a salir la entrega. Eso fue el año pasado, en noviembre. Entonces yo organicé, estudié, revisé, y entonces estoy haciendo mi video, mi cosa. Eso me ha ido a punto. Y eso se sabe que pasó. Ahí están, están ahí desde el siglo XVII. O sea, ¿qué necesidad? Ahí están, no, ahí están las redes. Sosegados, o sea, sin angustia. No se van a ir. No se van a ir, ahí están en la Piazo de Ruina. Y ojalá no se las lleven. Ellas no se van, que no se las lleven. Y además Inés está haciendo ahora ese trabajo en Instagram de la historia en su sitio, y es lo mismo. Ella no tiene un afán. O sea, ella va al lugar, ella edita su cosa, y ella lo hace. O sea, ¿sabes? Si yo voy a un sitio, yo tengo que sacarlo de inmediato. ¿Entiendes? Porque es un contenido, ¿sabes? Claro. Es una maravilla. Y entonces por eso yo duermo completo. Sí, Inés duerme siesta. Yo duermo siesta. Yo no sufro de insomnio, porque ya eso pasó. Entonces yo estoy tipo sereno. ¿Equivocaste la carrera, Miguel? Oye, no, es que estoy recordando una frase que me decía un amigo y que aplica, decía, Miguel, la prisa es plebeya. Totalmente. Totalmente. No, no, no. Tú siempre dices eso, Miguel Eflin. Sí. Valentina Inés, gracias por habernos acompañado. Ay, ya se terminó. ¿Sí? Esto voló. ¿Qué te parece? Que la concha dice en el mar, yo mantengo una riqueza, una prenda de belleza, con un ritmo natural. Yo valgo más que el coral, que el diamante y que el rubí, yo no me cambio por ti. Pues yo valgo donde quiera, en regiones extranjeras, donde me aceptan a mí. Dicen que hubo, no hubo nada, me voy pa' el loco de madrugada, de madrugada me voy pa' el loco. Sosegate. De madrugada me voy pa' el loco. Sosegate. Sosegate pa' que afineis. Me voy pa' el loco. Usted, usted, usted lo manda a poner, que si la pone la pa' que si no la pone también. Que si la pone la pa' que si no la pone también. Nuestro improvisante es Quintero, Valentina Quintero, el maestro Quintero. Gracias por convidarnos. El dueto de las hermanitas Quintero. Felices de estar aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Disfrute conocimiento y cultura. Con Román Yosinski.